Tiene la palabra el diputado Sergio Casas. Muchas gracias, señor Presidente. Señores diputados, quien les habla, actual diputado de la Nación por la provincia de La Rioja, terminé el mandato de gobernador el 10 de diciembre del año 2019. Lógicamente fui firmante de los consensos fiscales, he sido convocado como se ha dicho acá en la Cámara, en este Congreso, en este recinto por el ex Presidente de la Nación, donde nos sacamos la foto, donde hemos hablado del federalismo, donde hemos hablado de la convivencia política que tenemos que asumir todos los argentinos. Pero también hoy asistimos a votar, y de hecho es bueno porque quien ha sucedido en el cargo, el compañero Ricardo Quintela, es firmante de este consenso junto a la mayoría de los gobernadores de provincias. El consenso fiscal tiene, en mi caso, decir que propende a una convivencia, pero no nos tenemos que olvidar de que las provincias son anteriores a la Nación. Y acá sí tenemos que hablar del federalismo, pero de un federalismo que tiene que ser practicado, llevado a la práctica, no únicamente con las palabras. Se han dicho muchas cosas. Hay diputados, colegas diputados de la oposición que hoy, por supuesto, cuestionan a quienes hemos firmado en su momento. Pero estos consensos se llegan a veces a la firma para evitar de que la provincia siga sufriendo las consecuencias para poder llevar adelante la normalización de la administración de los recursos. Es cierto, nadie pone ni apunta con una pistola, pero cuando a uno le toca administrar una provincia donde tiene que pagar sueldos todos los meses, donde tiene que asistir a la manutención del Estado y a la asistencia, a veces tenemos que, lógicamente, priorizar y convivir con el Estado Nacional. No le quito ni me quito la responsabilidad, pero también es necesario decir que es muy fácil hablar cuando desde la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente de la capital, se le ha duplicado la coparticipación. Entonces, a aquellas provincias que vivimos a más de 3.300 kilómetros, nada nos compensa, no nos compensaron el transporte, quitaron la subsidio a los transportes, paralizaron las obras, se le ha quitado a las provincias el Fondo Federal Sojero y por ende a los municipios. Entonces, ¿por qué hoy tenemos que negar la posibilidad a esta suspensión? Porque ni siquiera se reniega. La provincia de La Rioja va a seguir bregando por ese punto de coparticipación y también ha elevado el juicio a la Corte Suprema de la Nación. También la provincia de La Rioja ha firmado estos últimos tiempos con respecto al tema de la reducción del IVA porque son fondos que de alguna manera legítimamente nos corresponden. Hoy, lógicamente, asistimos, pero también en lo personal quiero decir que se hace necesario para que todos pongamos énfasis que estos pactos entre las provincias y la Nación se cumplan, para que en las provincias, sobre todo las más alejadas de Capital Federal, tengamos la posibilidad de desarrollarnos. Creo que hoy es importante, así como los trenes, todos conducían el abanico al puerto de Buenos Aires, hoy los aviones. Yo les quiero decir también, hoy ni siquiera los vuelos se cumplen con regularidad a nuestras provincias. Y esos son los recursos, esas son las asistencias. Se nos ha quitado el fondo compensador docente, se nos ha quitado lo que nos corresponde también en materia de coparticipación, y esos son los recursos fundamentales que tenemos que tener como provincia. Como que tenemos que tener las provincias siempre han sido preexistentes. Y también tenemos que asistir con responsabilidad a votar y para que este consenso que tiene la suspensión por un año, una vez cumplido ese plazo, vuelvan las provincias a tener las autonomías que les corresponden. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, diputado.